¡Coleccionables! ¡Vamooos! Sí, sí, sí. Makenie, por favor, ayúdanos. ¿Y eso? Tu, 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 tu... A ver, esto es Jerusalén... Esto es el Reino... Masiaf, aquí está. Vale. Ah, vale, cuando has dicho una galleta pensaba que te habías pegado una hostia. Que tal cual había dicho, parecía que estaba diciendo que se había pegado una hostia. Lleva tiempo de desempeinar otra hoja. Así que el primer ataque ha de ser el... No lances tu arma de cualquier manera. Casi nunca tendrás una segunda oportunidad. Más le vale no causar problemas. Hola. Me he rayado por un momento. Me he rayado por un momento. OK. Aquí. Yo juraría que estaba logeado. En esto. Pues no. No estoy logeado. Pues no. No estoy logeado. Pues sí. Pues sí. Si estaba logeado. Pues... A ver, pero entonces... ¿Tengo cuenta o no tengo cuenta? Señores, por favor. Un poco, no te va a engañar. ¡Vale! ¡Vamooo! Y si, guarda lo que voy a guardar. ¡Encontrado! Encontré Ision también. ¿Esto dónde mierda está? Es que vamos a hacer los coleccionables según tengamos el mapa entero, ¿vale? Y ya podemos recorrer Masyaz entero y podemos recorrer el reino entero. Porque es que no os voy a engañar, muy posiblemente si tenemos que hacer los 500 coleccionables de una, me conocéis lo suficiente como para saber que lo voy a mandar a tomar por culo. Vale, aquí hay uno. ¿Va a chocar contra alguien? Por hecho, que es el de la izquierda y por aquí tiene que haber otro. ¿Alguien me puede explicar por qué hace eso? Ah, no, calla. Ese es el de la derecha y este está arriba. ¿Por qué correrá de esa manera? Total... Buah, es por lo único, sinceramente, es por lo que sigo queriendo tener el plan de lo del Xbox. Para los juegos antiguos, tío. Bueno, ojalá fuese que se colaron, eh. Ojalá fuese así. Pero es que todos, todos los Assassin, todos. No hay uno que no tenga... 800... Es este, ¿no? Claro, pero es que para eso tengo que cobrar unos meses también. Una buena paga, claro. De... de todo esto. Ten en cuenta que... Que entre todo esto, al mes me sacaré menos de... Menos de 100 pavos, en verdad. Por ahora, por eso digo que este año es el... El todo o nada. Porque me quiero... Me quiero pirar, joder. Quiero tener mi vida. Y estando aquí, eh... Por ahora, no puedo tener mi vida. O sea, hablando claro. Por ahora... Esto me hace feliz, pero... No me da una vida. De hecho, ni... Ni se acerca. A ser... Mínimamente digno. No, no va por suerte. Repito lo que dije yo el otro día. En Twitch y en todo esto, no existe la suerte. Existe la comunidad. La suerte no existe. O sea, en Twitch crece solamente. O si la persona se le ocurra lo suficiente. ¿Cómo? Para que un montón de peña de su comunidad... De repente, se le falla la pinza. Y empiecen a clipear todo. Y lo empiecen a poner todo en Twitter. Todo en TikTok. Todo en no sé qué. Y se masifique. Como por ejemplo pasó con el Mariana. Que cada cinco segundos veías un clip suyo. Eh... En todos los sitios. Y casi ninguno era... Eh... En su canal. Ni en su TikTok. Ni en su nada. O... O cosas así. Pero yo... Yo por eso siempre he sido muy pesado con el tema de... Gente. Si os mola lo que hago Hacer todo lo posible Para esto Porque por desgracia Es como funciona Hostia, donde mierda Vamos a ver Técnicamente es aquí Que veo la posibilidad De que este lo pillase en su momento ¿O qué? Si Y por eso siempre os lo digo En plan, gente Si queréis que esto tire Porque por desgracia Yo no tengo mucho tiempo Hablando claro La única forma es Es que Que me echéis un cable Con algo de esto Por ejemplo, Paula está con el TikTok Estoy empezando a pensar Que esto ya Lo Lo pillé en su momento Seis Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis No No lo tengo Ya, pero es que si piensas así En todo Que Que Hay que ser positivo Tío O sea Esto no es suerte Esto es ser cada vez más positivo Y cada vez ir a más Cada vez a más Cada vez a más Cada vez a más Porque Si Si vamos a ir todo el rato Con Claro Es que mi cuenta de 10 seguidores Yo también era una cuenta de 10 seguidores Antes Yo también era una cuenta de 10 seguidores Es que ahí estaba la cosa Yo también fui una cuenta de De 10 seguidores Es que Yo por eso siempre Digo lo mismo Que yo uso Twitter Yo no uso Twitter Bueno Uso Twitter Ahora Pero lo que me quiero referir Es que Que si nos ponemos negativos Busco curro Y Y nos olvidamos de esto Y ya está ¿Sabes? O sea Quiero decir No hay que estar en negativa Es que Es a lo que me refiero No hay que estar en negativa Porque entonces es cuando Cuando realmente uno dice No Yo obviamente Obviamente Si O sea En 2021 Seguía porque Coño Porque me gusta ¿Sabes? Es en plan A mi me gusta comunicar Yo siempre he dicho Que uno de mis De mis fuertes Y de las cosas Que me hubiese gustado Siempre hacer Es A ver Estar en radio Porque no estoy en radio Porque De trabajar en una radio A ser básicamente Un esclavo Hay un pequeño paso Mínimo Y entonces Vi aquí una oportunidad Joder ¿Qué pasa? Que yo durante mucho tiempo Acostumbré a nunca pedir nada Porque a mi personalmente No me gusta pedir nada Pero También sé Que Es útil Por aquí tiene que haber otro ¿Has visto eso? Mira, mira ¿Qué haces? Ahí arriba Yo que sé Por ejemplo Imagínate Que para algún casual Vale Se consigue algo Es que cualquier cosa O sea ¿Sabéis cuál ha sido Mi error Durante mucho tiempo? Que es también Por lo que Pues hay mucha gente Que tal Sí, lo sé Lo sé De hecho Una de las razones Por las que Mensualmente Podemos decir Que Crecemos Algo Es justamente Por eso Por el Bombo platillo Que se puede Llegar a dar En En redes sociales Solo que Siento que Hay que hacer Más Y yo ya No sé Qué más Hacer Por eso Por eso Pido tanto consejo Por eso Eh Cuando Tú Paula Te Haces cualquier cosa Te digo Hazlo Como tú sepas Que vayas a traer A gente Pues Eso Lo que acabo De decir Antes de que pusieses Que se cortó Bueno Durante El proceso De que digas Que se cortó O se te ha cortado El mensaje Entero Porque entonces Me asusto Porque ves El futuro Nada Eh Que la gran mayoría De De subida Del canal Se Se ha basado En En eso En el porculo Que hemos dado En redes sociales Y que Sabéis Cuál Me he fijado Que fue Cuando va a dejar Eh Joder Pues eso Que Con el porculo Que llevas dando Tú y yo Y todos En redes sociales Leye Jeje 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 No hay razón Por hacer al vacío Que te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo Pues pensando Eso hubiese sido Buena idea En su momento Ahora solamente Puedes hacer Veinte Y ya está Eso en su momento Hubiese sido La polla Por ejemplo Pero ya No sirve Vente que Vente Twitch Yo Yo durante Muchos Prácticamente Años Se da mucho Por culo Con todo Tipo De Cosas ¿Qué pasa? Nunca se me ha hecho caso En plan No hablo de ti Pero hablo de la gente De Discord Porque Silencia en el Discord Y Y ya Y ya Y ya Haciendo muchas veces Pues el canal Se quede Con los cinco De siempre Que yo encantadísimo Sois unas personas Maravillosas Pero con los cinco De siempre Pues no como Jeje Así que todos los días Pienso Todos los días Pienso Que más hacer Cómo Cómo romper Un poquito más El esquema de YouTube Para llegar A más gente Cómo Cómo conseguir Más audiencia O de qué forma Conseguir más audiencia En general Todo eso ¿Sabes? Ya Por aquí Tiene que haber otro Ahí está Sería lo suyo La verdad Porque ya te digo O sea El caso es Yo tengo una meta Es posible que ya Las haya probado Pero aún así Yo Soy Una sola persona Y yo Al año Pruebo Muchas cosas Y hay muchas cosas Que necesitan tiempo Y yo no tengo tiempo Jeje Pero es lo que te digo Yo para este año Tengo puesto Una meta Y si esa meta No se cumple Pues Pues ya está Ya sabes Deberías haber tenido Más cuidado ¿Qué haces? Vale No No voy a decir La meta Por cierto Porque esto ya Me lo hicieron En 2021 Creo Porque dije Mira Mi meta es Al final de año Tener tal Y se Entre unos cuantos Se quedaron ahí A tope A tope A tope A tope A tope Para llegar a esa meta Y después de llegar a la meta Todo el mundo se fue Así que Este año No voy a ser subnormal No voy a decir Qué meta es Vale Ya tenemos esto Y ahora Vamos aquí Qué extraño Ok Paula Si Si ya te digo O sea Yo Si Pues por lo que no tengo tiempo Justamente es eso Además Porque Todos los días Investigo Todos los días Miro qué más puedo hacer ¿Qué ha pasado? Y se fue Bueno Yo no lo he visto venir Eh Espero que se haya guardado Espero que se haya guardado Por favor Por fin Por favor Por favor Por favor Por favor Usa a los eruditos Rescatados Para pasar Inalte Menos mal Menos mal Me pego Me pego un tiro O sea O sea De qué huye Menos mal Vale Vale A ver A ver Cómo hacemos esto Uff Esto va a ser un lío Que flipas Eh Pues sí Pues sí Buah tío Yo Yo estuve currando En un almacén Eh Sé lo que es Sé lo que es Me parece que le ha asustado Es como si alguien le... ¡No! 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 Va a chocar contra alguien ¡No! Usa a los eruditos rescatados para pasar inalte Vale